...y Oriente Petrolero sin Pedro Asogue va a ser el local el domingo frente a Vilterman de Cochabamba. Pedro Asogue quedó descartado para el domingo por lesión. Su lugar lo ocupará Moisés Villarruel. Aunque esa no es la única novedad que ensayó Villegas en el once inicial... ...ya que ordenó el ingreso de Johnny Mostacilla por Lenín Poroso en la saga central. Con esas dos variantes, los salveverdes reciben el domingo a las 15 horas a Vilterman. Y que bueno, esperemos que el domingo sea con una victoria. Los refineros actualmente ocupan el tercer lugar con 13 puntos. Están a dos del segundo que es Bolívar y tres del líder.